Problema de la finca. Carmen dice que tiene una finca rectangular de 12 metros de largo y 8 de ancho y quiere dividirla en parcela cuadrada lo más grandes posibles. Ya sabéis que el truco, si nos dicen los más grandes, es que debemos hacer el máximo común divisor. Pues vamos a sacar los divisores y de los que nos coincidan será el más grande. Y ya trabajamos el cálculo mental. 12, ¿lo puedo dividir entre 2? Sí. 12 entre 2 es 6. 12, ¿lo puedo dividir entre 3? Sí, porque 1 más 2 es 3, múltiplo de 3, 12 entre 3, 4. Ya tengo los divisores de aquí. El 8 lo puedo dividir entre 2? Sí, porque es par. Y ya no puedo seguir dividiendo ni por 3, ni por 5, ni por 6. Pues entonces, de los que coinciden, que en este caso sería el 1, el 2 y el 4, el más grande es el 4. Por eso te dicen lo más grande posible. Pues ¿cuántos metros medirá cada lado de la parcela? 4 metros. Por eso, ya sabéis, siempre que nos digan lo más grande posible, debemos sacar el máximo común divisor. Ya sabéis cómo se hacen los divisores. 12 y 8, ponemos el 1 y el 12, el 1 y el 8. Y vamos aplicando las reglas de divisibilidad. Es par, lo divido por 2 y pongo el resultado. ¿Se puede dividir por 3? Sí, lo divido y pongo también el resultado. Ya tengo todos los divisores. Lo mismo con el 2 es par. Sí, 2 entre 8, 8 entre 2 es 4. Ya no puedo usar más divisores. Por lo tanto, veo los que coinciden, el 1, el 2 y el 4. Y como dice máximo común divisor, el mayor será el 4. Y esa es la solución del problema.